Malanga Yuba, yuca, yuca Que viva, viva, viva Viva Que viva, viva, viva Viva Viva, viva Viva Viva, viva Viva Sal de la cueva Guagua Arroja mi carillo Arroz con picadillo Que viva, viva, viva Que viva, viva, viva Viva, viva, viva Sal de la cueva Sal de la cueva Anabaco 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 Abelino, arrebúntate, salón Por allí, por allí Bueno, y ahora batata con su marímpula Anabaco 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!